Disparale, 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 disparale... No, 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 esto lo he quedado yo y yo no. ¿Qué haces? Ahí, derecha, derecha. Estaba ahí una derecha, un poquito a la derecha. Vamos a caer a endares y luego si queréis... Vamos cambiando luego, lo que os guste, si queréis. Se ha tirado mucho a gente, ¿eh? Eso sí, verdad. Muchísima gente. Hostia, lo que viene, tío. Vamos a este, vamos a... No, Lopa. Uy. Eh, aquí tienes esto. ¿Uno descendiendo? ¿Dónde? Muerto. ¿Qué? ¿De dónde? Eh, eh, eh. Eh, aquí al lado, aquí al lado. Detrás, detrás. Joder. No tengo placas, tú. Ni yo. Yo tampoco tengo placas. Mira, dispara ande, comisaría. Vale, vamos sin placas, ¿eh? Eh... Vamos a comprar caja, 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 caja. 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 Una batida. ¿Ves algo que me viene? Vale, ya estamos aquí todos. Esta fue ira, gente. Le he dado. Vale. 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 Madre, venía toda la partida, rankeando, tío. Me voy a dar un poco de dinero, por si acaso. Eh... Toma. Ah, ya me quedé, yo sí. Le voy a comisaría, que necesito bala. ¿Qué tal bala? No. Pero... pero no. No. Aquí al frente. ¿Dónde? No sé. ¿A quién comisaría? La tienda de aquí. ¿Se acabó? Sí, era uno. Tengo el mapa bocadísimo. Joder, tío. Hola. Estoy safe, ya, estoy safe. Ya safe. Ten a cribillas. Cuánto cruce me revientan, eh. ¿Estás en mitad de la caja? ¿Desde dónde? Detrás del bolito cubierto. ¿De dónde están ellos? Recemos. No veo a ninguno, eh. Buah. Nah, estoy muerto. Nah, ataque a Eric, su puta madre. Vente, vente. Estoy huyendo. Listo, muertos aquí todos. No, he tirado el trofic, joder. En el techo están muertos todos. Bueno. En el camión hay gente, creo. Le he dado uno. Me revienta, eh. He muerto. Bueno. Te lo remato. Eh. Nos disparó un Franco no sé de dónde. Cuidado. Sí. Cuando veáis a gente, marcarlo sobre todo. Sí, sí, lo he marcado. Lo que se ha ido la marca. El reto que está marcado. Ahí va. Allí hay gente. En verde. Me está apuntando un sniper, eh. Vale. Ya tengo uno. Arriba en el techo, ¿no? No, ahí. En el rombo. En ter... En segunda. Se ha metido para adentro, eh. Le he tirado. Le he tirado. Uh. Un ha metido. Un ha batido, eh. Vale. Pues queda... Igual sea. Tirar para adelante, eh. Sí, sí. Quedan dos, eh. Se ha reseado. Está en arriba. Está aquí en el baño. No. Nada del call. Eh. Me disparan de otro... Uh. De superstore, niño. De superstore. Hay que salir de aquí, eh. Sí. Hay que salir de aquí, pero ya. Me han hinchao por derecha, eh. Mira, cancara, cancara, cancara adentro. ¿Dónde está arriba o...? Uf, qué susto. Está arriba el pavo, creo, eh. Está arriba, está arriba. ¿No? Cuidado con los que vienen de detrás. Ah, tío. El que ha matado a mí. Adentro, en el hangar, abajo. Y por ahí tiene que venir gente. Venía gente por atrás, sí. Venía gente por atrás. Es el que ha matado a mí. Que no lo hemos matado. Vale, se están metiendo ya pa'l muro. Ya están ahí, chavales. Por atrás tenemos uno, eh. Por allí. Mira los anteriores. Joder, voy sin placas, tío. Chavales, hay que cruzar esto. ¿En serio? Pero te he dicho que por atrás teníamos uno, brother. Que no, que me ha matado el de delante. Adelante, adelante, adelante y dos. Que me ha matado el de delante. Justo has pasado tú, no te ha pegado y me ha pegado a mí. ¿Seguro? 100%. Los de estos. Hay que cruzar, chavales, hay que cruzar. Que me han pegado de azul. Yo necesito lootear, pillar placa, hostio, que me tenéis que dar. Es que no pego árbol, no tengo árbol. Está una allí. Ah, yo me ha pillado un franco, bro. Aquí lo que se necesita es un franco, tú. Dame una placa, por lo menos, porfa. Dame una placa, porfa. Uy, perdón. Sí. Me las van a quitar ahora. Lleva razón. Vale, aguántate ahí detrás, pecho. Están arriba del búnker, tío. Un tío aquí dentro. Vale, vale, vale. Lleva hit uno. Uno a la izquierda del búnker. Voy contigo, voy contigo, Miguel. Vale, está arriba, eh. Si van para atrás. Tenemos que ir a por los del búnker, chavales. Porque estamos encerrados el compañero y yo, eh. Llevé dos semtex. No le di a ninguno, le di una. Espérate. ¿Cuánto? Son dos, ¿oíste? Queda uno. Una bala, una bala, una bala. Una bala, hombre. Una batido detrás de la piedra esa. No, es horrible, bro. Estaba recargando el arma. Me ha dado a través de la piedra, tío. Oye, ¿por qué no puedo reaparecer? Porque ya se acaba. Es hasta cierto tiempo el estímulo. Por eso le dije que gastemos dinero. No tengo que mover. Disparale, disparale, disparale. No, tío. Eso es lo que hago yo. Y yo no estoy ahí, bro. No tienes otro para ir. F. 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 ¿Qué hace? No hay nada más que pasa. No hay nada más que pasa. No hay nada más que pasa. Qué bueno. Tiene a revive, eh. Qué bueno. No hay nada más que pasa. Qué bueno. ¿Cómo se puede destacar? Tío, lo han hecho, ahora al final lo han hecho fatal, o sea, a mi me han pegado, me han pegado una traqueada desde arriba, impresionante, y luego nada, tío, Dios mío. Cuatro kills, no veía a nadie, tío, no veía a nadie, qué triste. ¡Suscríbete al canal!